El día 19 de abril, remitido por el señor alcalde de la Municipalidad Provincial, en la que literalmente indica no haber autorizado ningún tipo de venta. En las inmediaciones de la Plaza de Armas, a la Riga. Déjeme continuar, por favor. Informa que se ha prohibido el uso de un estrado, de la instalación de un estrado, para el Comité Cívico de Lucha contra la Corrupción, que lo había solicitado. Le denegaron. En la esquina de 28 de julio, con plazas. Le denegaron la instalación del estrado. Luego de ello, conforme corresponde, porque se cruzaban estas dos actividades, es el coronel Juan Martínez Arroyo, de la Policía Nacional, en este caso jefe de Estado Mayor, quien convoca una reunión en la sede de la región policial. Y a esta reunión acuden las autoridades que estamos aquí, integrantes del Comité de Crisis y de la Comisión de Control y Orden. No es la Defensoría, es el Ministerio Público, la Policía Nacional, la UNAJI. Y es literalmente donde el general, el Juan Martínez, indica no estar de acuerdo con este evento, solicita la reprogramación de la fecha, a fin de evitar un encuentro entre estas dos movilizaciones, enfrentamiento y o provocación, evitando un costo social. La Gerenta de Desarrollo Social indica que no puede modificar su marcha porque tiene invitados y tiene una programación. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Las marchas, con motivo del lanzamiento de este programa El Doctor Tocatopuerta, se iba a concentrar en el frontis de la UNASAN desde las 2 hasta las 3 de la tarde, y se iba a desarrollar su evento hasta las 18 horas. La entrega de silla de ruedas, porque se volvió a convocar a personas con discapacidad, pese a que sabemos que son un grupo vulnerable y que ya tuvieron una situación de maltrato en el evento realizado el 24 de noviembre, indica que suspendió la entrega de sillas. Y se deja constancia que toda actividad que se desarrolla en horas de la mañana, a cargo de autoridades del gobierno regional, iban a hacer de su alterar responsabilidad. Si salía bien, bien. Si salía mal, asumían su organización. Esta acta ha sido firmada por la Fiscalía de Prevención del Delito, por la Defensoría del Pueblo, por el director de la ADREA, por el teniente gobernador. Si estaban disconformes, si es que no iban a participar o no consideraban, a mí me parece que hay un canal de comunicación interna entre sus direcciones regionales y sus gerencias generales que debería mejorar para conocer o en todo caso no suscribir a estas actas. Yo estoy dando cuenta porque usted no solicitó el permiso. El permiso lo ha solicitado a la dirección regional. ¿Quién convoca a todos los trabajos? ¿Es usted? Quien solicita los permisos formalmente han sido el director regional de educación. Por esa razón se le invita a él a que evalúe la reprogramación de su actividad. Que en las cuatro actividades haya estado usted, esa es una situación en la cual internamente creo que se coordina y se lleva a cabo. Nunca me han invitado. Ahora, cabe precisarle, quiero indicar que las reuniones que se han tenido no se han llevado a cabo en la Defensoría. Se han llevado a cabo, y creo que la Policía Nacional no es mi títere para que yo los maneje. Se entiende que la Policía convoca cuando advierte una situación de inminente riesgo, señores. Y aquí hay que tener respeto. Nosotros definitivamente no estamos a favor de que se perciba a la institución de la Defensoría como una institución persecutora. A nosotros lo que nos preocupa es una situación en la que se pueda generar un posible enfrentamiento. En el evento que usted indica, en ningún momento, señor Gobernador Regional, las autoridades, salvo en el día 20, ha habido el incidente del estrado. El día que usted llevó a cabo su evento, el 16 de diciembre, al frente de la presión de la Belén, usted instaló su estrado y usted llevó a cabo su evento. Que usted decidiera a último momento no entregar los juguetes y pasarlos para el día viernes 18, que era el día que tenía el Comité de Lucha una autorización no dada por la Defensoría, dada por la Gobernación de la ONU y ya está aquí presente su autoridad. Se tuvo que ver por una situación de riesgo evitar esa situación.